El Gobierno del Estado pretende tener las 124.300 tabletas digitales que va a regalar a estudiantes de nivel medio superior, superior y profesores antes del 20 de mayo, con lo que la entrega sería durante el proceso electoral. En la Junta de Declaraciones sobre las dudas que tenían las empresas que participan en la licitación pública nacional, la solicitud más frecuente fue la de ampliar el plazo que dio el Gobierno de Guanajuato para la entrega de los dispositivos tecnológicos. De acuerdo a las bases de licitación y conforme a lo expuesto en la Junta de Declaraciones, en la convocatoria lanzada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el fallo se daría a conocer el día 20 de febrero. La firma del contrato con la o las empresas ganadoras sería el 5 de marzo y la entrega comenzaría el 20 de marzo para terminar el 20 de mayo. Las empresas participantes pedían de 90 hasta 150 días a partir de la firma del contrato, por lo que representa conseguir los dispositivos electrónicos y trasladarlos a Guanajuato. Por ejemplo, la empresa dinámica del Centro SADCB expuso que por la cantidad de aparatos solicitados y las especificaciones técnicas, pidieron que la entrega se pospusiera hasta agosto del 2015. Planteada de distinta manera por otras seis empresas participantes, la respuesta del Gobierno del Estado a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios fue la misma. La primera entrega de tabletas sería el 20 de marzo con un total de 8 mil dispositivos. La segunda entrega está programada para el 20 de abril y son 42 mil 300. La tercera es la entrega más grande con 74 mil 700 tabletas el día 20 de mayo. Las empresas que participan en la licitación son Abastecedora Rimova SADCB, Ditecma SADCB, Impulsora de Altura SADCB, Dedutel Exportaciones e Importaciones SADCB, Productos Tecnológicos y Didácticos SADCB, Dinámica del Centro SADCB, Cinex de México SADCB, Consultores en Inteligencia y Estrategia Informáticas de RLDCB, Nitidita León SADCB, Corporativo NetHost SADCB. Carmen Pizano, Zona Franca.